La hiperplasia prostática benigna en el hombre No es raro escuchar expresar a un adulto mayor rondando los 70 años lo siguiente He comenzado a presentar dificultades al orinar Me tengo que parar en medio de la noche porque me da muchas ganas de orinar Probablemente esté refiriéndose a uno de los síntomas de la hiperplasia prostática Benigna que como su nombre lo indica es un crecimiento tumoral benigno de la próstata Se presenta muy comúnmente en los hombres durante el proceso de envejecimiento Para familiarizarnos un poco con su anatomía La próstata es una glándula pequeña del tamaño de una nuez Se localiza debajo de la vejiga frente al recto Esta glándula es parte del tracto reproductivo del hombre Y en el interior de ella se produce lo que se conoce como un líquido seminal o semen Alrededor de la tercera edad se produce un agrandamiento significativo de esta glándula Factores que conducen a la hiperplasia benigna prostática Las causas más frecuentes son el envejecimiento y la presencia de andrógenos u hormonas sexuales masculinas ¿Cuáles son los síntomas? Misión intermitente Misión intermitente Disminución de la fuerza de la misión Chorro de orina débil Dificultad al orinar Ardor, dolor, mayor frecuencia urinaria Aumento de la frecuencia urinaria durante la noche Urgencia de ir al baño Dificultad al empezar a orinar Sensación de no haber vaciado la vejiga por completo Misión dolorosa Para conocer todas las complicaciones y lo que debemos hacer para mejorar estos síntomas Encuéntranos en... Herc 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 Herc